Carolina, atiéndelos, por favor. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Miro a mi mexican road It's both sides of the border tomorrow Across where the Rio Grande flows La paloma le lleva el mensaje Que la quiero con todo mi amor La paloma le lleva el mensaje Que la quiero con todo mi amor Hasta mañana, mi amor Thank you, thank you Damn, Freddy You and your buddy are great Fresh Digital TV BDTV